Lalo. Eh, Ave María, mi rey, ¿cómo vamos? Bienvenido. Bienvenido, hermano. La silla ahí de los famosos, de la gente importante de esta ciudad. Cácee, bienvenido a Medellín Urbana y a Telemedellín. ¿Cómo estás? Nadie, Jess, hermano. Agradecido estar acá con ustedes. Bueno, Cácee, ¿artista nuevo? Nuevo, pues, para muchos. Sí, pero ya venís hace rato en la escena musical urbana. Sí, claro, yo tengo un proceso y una trayectoria de hace muchos, muchos años ya. ¿Hace cuánto arrancaste en la música, Cácee? Marcia, yo empecé en la música como en el 2010. Ah, no, ya hay un recorrido. ¿Hacaste en qué? ¿En el hip hop? Sí, puro hip hop, puro rap. Bueno, en esa época, ¿influenciado por qué artistas? Por la K-Music, por L.C. Records, por música acá de Medellín. ¿Nunca te ha gustado de pronto lo del hip hop gringo, francés, español? Claro, pero estamos hablando de que me inspiró y me inspiró fue la música. La música acá local. Bueno, ¿cuál crees de pronto de esa escena underground del hip hop, cuál de pronto crees que es como el artista base más representativo? De acá de Colombia. Yo diría que los dos sellos que cabe mencionar. La gente que salió bajo esos sellos, digamos, Quiño, Laberinto, Cañabrava, toda la República. La música que es de acá es la música con la que yo me identifiqué. Bueno, entonces, ahí en esos durante estos 12 años ha habido una evolución ya en el sonido de Kase, ¿cierto? Claro, claro que sí. Entonces, ahora tenemos esta nueva canción, tenemos video, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Tan Bonita, salió bajo el sello de 574, está con las colegas, con mis colegas, Seventian, Now Beats, A.C. Black y es reggaetón. Ya te fuiste más para la línea. Bueno, 574 también hay que aclarar que es el estudio de pop, el DJ de Balvin. ¿El DJ o DJ de Balvin? Es el DJ de Balvin. Es el DJ de Balvin. Sí, sí, DJ de Pop. 574, ahí están como reclutando artistas y talentos nuevos, ¿cierto? Claro, ellos nos abrieron la puerta, pudimos hacer la canción y por el momento ha sido un éxito totalmente. Bueno, ¿cómo son las redes sociales de Kase para que la gente empiece a investigar más sobre la propuesta musical? Es sencillo, en Google pueden buscar Kase, 401, eso es K-A-Z-A-E, 401, ahí me entiendes en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde sea que se use su plataforma, ahí voy a estar en Spotify, Apple Music, Deezer, en todos lados. Bueno, contanos un poco, yo siempre quiero saber, un rapero a la hora de escribir una letra, el chanteo, bueno, ¿cierto? La lírica, por ejemplo, ¿en qué te inspiras? Es que tienes un momento en el día, un momento en la semana, tomas algo, ves algo y te inspira, ¿cómo es esa conexión a la hora de escribir una canción? Yo digo que todo fluye, todo fluye, todo va en el momento, si en el estudio estamos parchados, se está haciendo la música, depende del ritmo que se hace, se hace la canción o la letra inspirada, de esa base que se hizo. Entonces, yo tomo la canción como algo día a día, yo nunca voy preparado, yo voy es, es con lo que fluye ese día, entonces la música se hace ahí mismo. O sea, vos vas al estudio y te presentan unas pistas, hey, mira, tenemos esto para ver dónde de pronto te acomodas. Claro, claro, entonces depende de lo que fluye, lo que fluye ese día, se hace. Y sos bueno para improvisar ese tema. Yo para improvisar soy malo, pero para hacer la canción ahí mismo... No, pero Bacalo, lo de la sinceridad, ¿sí o qué? Yo para improvisar soy malo, pero póngame a hacer la canción que yo la hago, póngame a hacer letra que yo la hago. Pero intenta improvisar algo con Medellín Urbana y Telemedellín, improvisada. No, hermano, es que yo no improviso, yo no improviso, pero déme cinco minuticos atrás y era que yo vengo con una letra pesadita. Eso, entonces eso es bueno, es como para la construcción eso. Claro, claro, porque yo la pienso demasiado, ¿se me entiende? Hay mucha gente que improvisa y puede sonar muy bonito, pero no dicen nada, pero yo sí la pienso. Yo la pienso antes de escribir, antes de cualquier cosa que digo que tenga sentido. ¿Sentís vos como rapero en tus inicios que de pronto el hip hop se ha modificado un poco? Como la base, la manera de mercadear las canciones, en sí la música, como el hip hop, lo que uno escucha, por ejemplo, con Tupac o con Notorious. Entonces, ¿ese hip hop nuevo sí es la evolución o se volvió muy hip hop? Sigue siendo evolución, todo cambia es evolución. Digo que con el trap, con el drill, hay evolución en el hip hop en sí. Quizás no suena como sonaba antes, porque es que todo tiene que cambiar y eso hay que aceptarlo. Uno no se puede quedar en las cosas en como eran antes, porque si cambió fue por algo. Ya no se consume tanto lo de antes. Bueno, Kousin, que también es rapero, también es de la vieja escuela, ¿opinas que ese nuevo sonido es bien? ¿Lo aceptan bien los de la nueva escuela, los de la vieja escuela? Indiscutiblemente, siempre he sido amante del hip hop, al school, ¿cierto? Indiscutiblemente, pero hay que abonar que ha tenido una evolución. Los nuevos exponentes de la música han venido haciendo un gran trabajo, dándole una línea un poco diferente a como sonaba antes. Y es lo que nos pasa, digamos, con el reggaetón. El reggaetón clásico sonaba anteriormente de una forma... ¿Más chatarrudo? Exactamente. Y ahorita suena... Y es lo que pasa con la música, va teniendo una curva en donde, claro, el consumo de la gente... Un ejemplo, vamos a ir con un artista, Sixtinay, que se metió por una línea y se fue por ahí y tiene su gente que consume y bien. Kaze tiene una nueva canción, tan bonita. Háblanos un poco sobre la construcción de esa canción. ¿Quién es tan bonita? Tan bonita son todas las mujeres de Medellín, del país y del mundo. El noviado. ¿Hay alguna mujer por ahí, alguna Carolina, una Lina, una Laura que lo inspiró? En sí a mí, no, a mí todas las mamacitas me inspiran, todas las mujeres me inspiran. Y no, la canción fue, pues como te dije, nació en 574, en el estudio DJ Poppe, con Outbeats, con Seventeen, con AC. Y es una canción que simplemente nos fluyó y salió en un día, en un momentico y en ese momento es todo un éxito. ¿Cómo encuentran a Kaze en redes sociales y en todas las diferentes plataformas? K-A-Z-E-4-0-1. ¿K-A-Z-E? K-A-Z-E-4-0-1. Así lo encuentran, es el arroba de él, para que revisen su propuesta musical, para que revisen su música, es más urbana. Ahorita tiene pues una canción un poco más del reggaetón, grabado en 574. Hermano, gracias por el tiempo y por estar acá en Telemedellín. Gracias a ustedes, a Medellín Urbana. Vamos a hacer un pequeño corte, antes del corte vamos con el video de Kaze, para que ustedes revisen esta canción sota acá desde el estudio 574, tan bonita.